Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La senadora de Puerto Plata, Giné Bornegal de Jiménez, criticó que el partido revolucionario moderno PRM repitiera los mismos presidentes en los bufetes directivos del Senado y la Cámara de Diputados. Bornegal de Jiménez afirmó que no fue partícipe de la reunión de la dirección ejecutiva del PRM donde se tomó esa decisión y ni siquiera tuvieron la cortesía de consultarla a ella ni a los demás senadores PRMistas que también hicieron pública sus aspiraciones a presidir la Cámara Alta. Me enteré por la prensa y solamente quiero expresar que aspiré a ser presidenta del Senado porque creo que tengo el derecho como legisladora PRMista y no voy a hacer más comentarios sino que yo creí que estaba en un partido moderno sostuvo. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.